Yo tengo una novia que es un poco tonta Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No soy muy bonita pero estoy re loca O si ella usa mallas también Agujetas de color verdosa y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas de color azul pastel Me gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Soy un trombo bailando el rock Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas de color azul pastel La chile, la chile, la chile está re loca Puso agujetas de color de rosa Lleva sombrero de color azul pastel Le pongo crinolinas y vallas también A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé ahí Al ver a una rubia yo me impresioné Y es que ella usa mallas también Agujetas de color azul pastel Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas de soludas azul pastel Guau, 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 guau Gracias por ver el video.